Y hablando de elecciones nos metemos ya en lo que va a suceder el día de mañana en Estados Unidos porque si este 10 de septiembre se llevará a cabo el debate de los candidatos tanto republicano, Donald Trump, como de la candidata demócrata Kamala Harris, quien dijo estar preparada el día de ayer, anunció que está lista para enfrentarse a su oponente en el debate electoral que tendrá lugar este martes. Por su parte el candidato presidencial republicano y su rival demócrata están efectivamente empatados de cara a las últimas semanas de las elecciones, recordemos que se llevarán a cabo el 5 de noviembre. Bueno, esto según una encuesta nacional realizada por The New York Times y Siena College. El anterior debate del 27 de junio de Trump con Biden, recordemos, bueno, pasará la historia por haber precipitado la retirada de la candidatura del actual presidente norteamericano. Pero en el caso del martes las expectativas no son tan altas, aunque lo ajustado de los sondeos y el hecho de que puede ser el único cara a cara lo convierte en claro en relevante por su capacidad de influir en los indecisos. En su último mitin público del sábado en Wisconsin, Trump apenas hizo alusión al debate en cuestión, salvo cuando soltó que podría destrozarla a Kamala y que incluso así los medios de comunicación tradicionales dirán que él resultó humillado por presunta antipatía hacia él.